Primero con las personas con discapacidad, porque con eso contribuimos a que esas personas no se tengan que desplazar a otros lugares, sino que desde su casa puedan realizar distintas actividades. Por otro lado, una de las barreras que hemos identificado en las mujeres es el cuidado de los hijos o el cuidado de terceros. Con el teletrabajo podemos ayudar a que las mujeres se inserten en el mundo laboral desde sus casas y al mismo tiempo puedan conciliar esa vida laboral y familiar.